Una barajera, quiere ser recordada de la tierra y donde quieras De nada más, de un trinkelo, de unidad, con el saludo y alegría Y cantar, en el barqueo, para que podamos bailar, todos los barajeros Teocupo, para que podamos bailar, todos los barajeros Teocupo, para que podamos bailar, todos los barajeros ¡Gracias por ver el video!